Pero Alejandro, mi amor, ¿cómo puedes decirme eso? ¿Tú me crees a mí una asesina, Alejandro? ¿Es que cómo te atreves siquiera a reclamarme algo así en mi propia cara? ¿Quién te dijo eso y por qué tú lo creíste, ah? Porque el día que la encontramos en el restaurante, tú la humillaste, la ofendiste y la agrediste sin importarte a la gente que estaba allí. Eso es una actitud. Yo estaba borracha, Alejandro. Tú lo sabes. Y, bueno, está bien. Yo reconozco que fui muy grosera. Pero yo después te pedí perdón. Y si es necesario, también me disculpo con ella. Pero de ahí a pensar que yo soy una asesina, por Dios, Alejandro, no. Daniela, hazme un favor. El que quieras. Tú y yo quedamos bien claros. No quiero que te vuelvas a meter en mi vida. Y no quiero que vuelvas a ver a Soledad, ni siquiera para pedirle perdón. ¿Estamos claros? Alejandro, tú volviste con ella. Volviste con la mujer que te engañó con otro hombre. ¡Ese no es problema tuyo! ¡Alejandro! Si te vas, si me dejas, te mato. Te lo juro que te mato, Alejandro. Menos mal que llegaste. Hola, padrino. ¿Qué pasó? Nada. Fui a ver a Rodrigo para hablarle sobre las amenazas de Reynaldo. También le conté que tú y yo no teníamos absolutamente nada que ver con el asunto de las acciones. Pero me temo, hija, que no fui lo suficientemente con Vicente. Por eso te digo que hay que tener mucho cuidado. Ese hombre va a tratar de vengarse de nosotros. Al parecer, hoy es un día de malas noticias. Te tengo una peor, padrino. A estas alturas, Alejandro ya debió de haber encontrado la medallita de Mariana. Y seguramente está atando cabos. ¿Y por qué dices que debe haberla encontrado? Bueno, porque a Mariana se le olvidó en el cuarto de hotel de Alejandro. Muy pronto se va a descubrir todo, padrino. Lo presiento. Y ¿sabes de qué me di cuenta hoy? Que hay algo contra lo que definitivamente no podemos luchar. El amor que existe entre Alejandro y Soledad. Ellos se aman. Y ese amor es mucho más grande que el odio que siento por Rodrigo Arcinuegas. Daniela, por favor, baja esa pistola, ¿sí? Yo no merezco que me trates así, Alejandro. Está bien, tienes razón. Tú no lo mereces. Daniela, yo... Yo me equivoqué. Yo me equivoqué y... Y tú no eres ninguna asesina. Por eso te digo que... que bajes la pistola, ¿sí? Yo te quiero, Alejandro. Tú nunca te diste cuenta que yo me enamoré de ti. Que te necesito muchísimo. Que tú no tienes derecho a dejarme. Que no tienes derecho a jugar con mis sentimientos, Alejandro. Tú nunca te diste cuenta de eso. Está bien, Daniela, está bien. Cálmate, sigue. Siéntate, por favor, siéntate. Anda. Yo sé que soy impulsiva, que me dejo llevar por los celos, por la rabia, pero es que te amo tanto, Alejandro, te amo tanto. Por favor, no me dejes, no me dejes. Mira, mi amor, si tú te quedas conmigo, yo te juro, Alejandro, te juro que voy a ser... voy a ser la mujer de tu vida, yo voy a cambiar, mi amor. Yo voy a ser la mujer que tú quieras, que tú necesitas, pero, por favor, no me dejes, Alejandro. Ayúdame. Ayúdame. Y en consideración a los muchos años que lleva de servicio en esta casa, no le voy a pedir a mi marido que la eche, pero no le soporto una sola impertinencia más. Está claro, Bernarda. Como el agua, señora. Ah, y otra cosa. Si Daniela Leal vuelve y le dice que quiere hablar a solas con mi marido, me lo avisa. No me gusta la confianza que él se toma con esa mujercita. Y si viene Sandra, también le aviso, porque ayer vino y se volvió a encerrar con su marido en el despacho. De ella es quien debería desconfiar, señora. Si esta supiera. Espero que Sandra le haya pedido a Rodrigo la cantidad que le dije. Cinco millones. Dos y medio para ella y dos y medio para mí. Con razón dicen que todos los psiquiatras están locos. Una mujer que amenaza a un hombre a punta de pistola para que no la deje es capaz de cualquier cosa. No me extraña que haya sido ella quien entró a casa de Soledad. Soledad. Esa medallita, Soledad. Yo sé que ahí hay un misterio y como sea, tengo que resolverlo. No, papá, no me vio. Pero le armó un escándalo al padre Ustokio y dijo que me iba a encontrar donde fuera. Es que ya ni siquiera podemos estar aquí. Eso es lo que pienso, yo. Hija, por favor, escúchame. ¿Por qué no te vas a España? Aprovecha que tu tía está ahí y ella te recibe con los brazos abiertos. No tiene ningún inconveniente. Vamos. No, papá, no. Yo no te quiero dejar solo. Hija, por favor, vete. Quédate tranquila. Yo no quiero que Renaldo te encuentre. Vete. Prométeme lo que tú hagas. Vete. Entonces, Soledad, ¿no nos vas a decir por qué te peleaste con Isabela? Ok. No nos digas nada. Pero mira, por muy hermana tuya que sea, la tengo hasta acá. No hace más que mortificarte. Solita, por favor, ustedes no pueden estar enfrentadas. ¿Qué pasó? Ay, ya, por favor. ¿Que no se dan cuenta que no quiero hablar de eso? Déjenme tranquila. ¿Sí? ¿Sí? Él sabe que el tema me molesta. ¿Por qué me lo saca a relucir precisamente ahora, constantemente? Yo entiendo perfectamente a Guillermo, papá. Él, al igual que yo, tiene derecho a exigir la verdad. No, claro. Lo único que falta ahora es que te pongas de su lado también. Por favor. A Guillermo le están metiendo en la cabeza el tema de su madre, de su madre, de su madre. Hablemos, hablemos de lo que veníamos a hablar de negocios. Me dijiste que estabas en uno grande, en uno que podíamos recuperar todo el dinero perdido, ¿sí o no? Con permiso, lo busca el señor Guerra, Reynaldo. Guerra, qué bueno que llegas. ¿Cómo estás? Papá, él es el señor Guerra, mi socio. Rodrigo Cinegas. ¿Qué tal? Gustavo Guerra. Muy bien. Quiero que me aclares muchas cosas, pero la verdad es que preferiría que fueran en privado. José Luis, no. No. ¿No qué? No. Yo también quiero hablar en privado con Alejandro. Ok. Está bien. Pero espero que sepa lo que estás haciendo. Soledad, me enteré que Daniela vino a esta casa con la intención de hacerte algo malo y no me dijiste nada. No te dije por qué no me gusta acusar a la gente si no tengo pruebas y yo no estoy segura. A mí no me consta porque yo estaba profundamente dormida cuando pasó eso. Lo que sí es que si no hubiera sido por Rosarito que llega en ese momento, quién sabe quién me hubieran hecho. Bueno, quiero que sepas que yo la reclamé y esa mujer está mal de la cabeza. Pero no te preocupes, Soledad. Yo no voy a dejar que te pase nada malo. Alejandro, yo quería preguntarte si en tu habitación no encontraste algo mío. Algo como... como esto. Tienes muchas cosas que aclararme sobre esta medalla. Por ejemplo, Isabela Ruiz tiene una muy parecida, tan peculiar que yo diría que es la misma medalla. Lo que no entiendo, Soledad, es por qué la tienes tú. Es que tiene que haber una manera que yo pueda averiguar dónde está mi madre. y tengo que encontrarla. Tengo que hablar con ella. Claro, claro, qué idiota. Sandra Castillo es la que me puede ayudar. Tengo que averiguar cuál es su teléfono. entonces, Soledad, ¿no me vas a explicar a cuenta de que tienes la medalla de Isabela Ruiz? Claro, es muy simple porque Isabela me la regaló. Por eso. Isabela te la regaló. ¿Y se puede saber por qué Isabela te la regaló? Bueno, porque a lo mejor no le gustaba o porque quería ser mi amiga. Ay, no sé, Alejandro, ¿por qué no le preguntas tú? Soledad, me parece que me estás mintiendo. Sí. Me gustaría que me dijeras la verdad. Esa es la verdad. y si no me quieres creer es tu problema. Regrésamela, por favor. Pues no te la voy a regresar. Yo voy a averiguar por qué Isabela Ruiz te la regaló. Es un misterio muy grande y créeme que lo voy a aclarar. ¿Qué será lo que hablan José Luis e Isabela con tanto secreto? Para mí es algo relacionado con Solita. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor están planificando alguna otra cosa contra los arciniegas. Ay, Dios mío. ¿Cuándo se acabará todo esto? Y de verdad quise haberme quedado ahí con ella, Isabela, pero fue Solita la que quiso estar a solas con él. Descubrió la medalla. La descubrió. Claro, y fue a preguntarle. Isabela, a veces me he puesto a pensar qué sentido tiene esta revancha porque de verdad Soledad no piensa apartarse de Alejandro. No, y a veces yo siento que estoy nadando en contra de la corriente, pero no me importa porque muy pronto todo esto va a terminar y cuando eso suceda Alejandro se va a enterar de toda la verdad y él solito, avergonzado, se va a alejar de Mariana. ¿Estoy segura? Ya te dije que no, no estoy de ánimo para recibir clientes. Mira, Mónica, no me importa si el hombre tiene billete o no. En primer lugar porque mi manager me está gestionando un show y en segundo porque tengo un negocito por ahí que me va a forrar de billete, hermana. Bueno, sí, sí, te lo acepto por hoy pero me retiro del negocio, ¿ok? Uy, ese tipo estaba detrás de la puerta, Mar. Qué rápido, ¿eh? ¡Voy! Guillermo, ¿qué haces tú aquí? Su especialidad, importaciones. ¿Y qué tipo de importaciones? No vaya a ser que hoy me sorprenda y encuentre a un competidor. No, señor Alciniegas, nada que ver. Yo importo un tipo de mercancía muy distinta a la suya. Además, si estoy asociado con su hijo, sería poco honesto competir con su negocio, ¿no cree? Yo creo que usted es muy cauto en sus negocios. todavía no me ha mencionado qué tipo de importaciones son las que usted maneja. No quisiera importunarlo hablando de negocios. Además, tengo entendido que está usted bajo reposo médico. Digamos que mi visita es más bien tipo social. Alejandro, quiero aprovechar que estás aquí para presentarte a mi socio, el señor Gustavo Guerra. Es un placer, doctor. El placer es mío. Papá, no sé si interrumpo algo, pero quisiera hablar contigo. Disculpe que la moleste, pero necesito su ayuda. ¿En qué puedo ayudarte, Guillermo? Siéntate. Lo que pasa es que usted me habló de mi madre y yo necesito saber más sobre ella. Además de mi padre, usted es la única persona que puede decirme algo. Sandra, yo solamente me conformo que me diga su nombre y pues yo me ocupo de todo lo demás. Yo quisiera ayudarte, Guillermo, pero no puedo. Mejor dicho, no debo hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Qué se lo impide, señora? Porque si te digo algo, tu padre me mataría. Además, no conviene estar removiendo el pasado porque te perjudicaría a ti, a ti y a todos los que tenemos que ver con tu madre. Perdona, ya vengo. Sandra. Pasa adelante, que en un momento estoy contigo. ¿Qué significa esto? Ahí me dijeron que estabas libre hoy. No te preocupes que sí estoy libre y no es lo que tú estás pensando. si hubiera sabido que estabas con otro cliente... Aramba, no se preocupe porque yo ya me iba. Yo no tengo para pagar ciertos lujos y mucho menos una información. Así que Isabela le hizo un regalo a Soledad. Sí. Por cierto, lo traigo aquí. y es... esta medalla. Papá, ¿recuerdas que encontré una parecida en tu despacho? Y cuando se la mostré a la tía Lucía entró en crisis y nombró a un tal Aristides Ruiz. ¿Lo recuerdas? Bueno, ya guerra se fue. Lo que me intriga de todo esto es la amistad que hay entre Soledad e Isabela. ¿Por qué le regaló ella esta medalla a Soledad? A no ser que la medalla... Papá, papá viejo, ¿qué te pasa? Cuidado, Alejandro, papá está mal. Vamos al cuarto, papá, vamos al cuarto. y salí corriendo y se me olvidó que había dejado ahí la medalla. Ay, Rosarito, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, pues, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? No, 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 Rosarito, en esa medalla está nuestro pasado. ¿Tú sabes lo que llega a suceder si Rodrigo Arciniega se entera que Isabel y yo somos hermanas? No, puede pasar lo peor. Bueno, no, no creo que pase nada. Mira, Soledad, si yo fuera tú, ya destaparía todo ese rollo. Es tu felicidad la que estás jugando. Todo para estar viviendo del pasado. ¿Y qué hago? Dime. ¿Qué hago? El pasado me tiene atada. Es que yo no puedo sacrificar a las demás personas por mí. Yo no puedo poner en riesgo a Isabela. No puedo. Estoy bien. Fue un simple dolor, nada más. Estoy... Estoy bien, muchacho. Gracias. No se preocupen, váyanse, que yo me encargo de él. Papá, yo prefiero que Bernarda te cuide y te dé todo lo que necesites. Bueno, yo voy a estar en la sala por si me necesitan para algo. Te acompaño. Gracias, hijos. Yo te lo venía diciendo que tú todavía no estás recuperado del todo, pero como tú eres tan perco... Y dime una cosa, Rodrigo, que era eso tan privado que quería hablar Daniela Leal contigo. ¿Por qué Isabela le regaló esa medalla a Soledad? ¿Por qué Soledad se la aceptó? Estoy esperando una respuesta, Rodrigo. Bueno, ya, yo no me voy a tensionar más, mejor me voy a descansar. Rosarito, por favor, no le vayas a decir a mi mamá que Alejandro estuvo aquí. ¿Prometido? Prometido. Ok. Vale, descansa. Ok. ¿Qué será ahorita? Hola, mi amor. Hola. ¿Qué sorpresa? ¿Qué haces aquí? ¿Podemos hablar? Sí, claro. Soledad se acaba de ir a su cuarto. Ven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi niña, necesito que mañana me acompañes a la hemeroteca. ¿A la hemeroteca? ¿Y qué vas a hacer tú ahí? Averiguar sobre mi madre. Así se me caiga el mundo encima. La voy a encontrar. Alejandro me las va a pagar. Emperatriz me las va a pagar. Y todos los arciniegas me las van a pagar. Desde el más pequeño hasta el más grande. Pero qué buena idea, Danielita. Voy a empezar por el más débil de todos. Desde el más chiquitico hasta el más grande. Me las van a pagar. Bueno, Alejandro, yo voy a ver cómo sigue, papá. Está bien. Y, bueno, si pasa algo me llamas, ¿ok? Yo voy al hotel. Ok. Alejandro, espera que necesito hablar contigo. Es, es sobre Daniela Leal. Bueno, es que ella está intentando algo muy sucio contra mí. A raíz del incidente aquel del hotel, tú sabes, ella, ella me quiere extorsionar. Incidente. ¿Por qué no lo llamas por su nombre? Ay, Alejandro, tú eres un hombre inteligente, actual. Yo supongo que tú puedes comprender que a cualquier mujer le puede pasar un momento de debilidad. Te encanta disfrazar las palabras, ¿no? para mí tu incidente es que te agarré con las manos en la masa y tu debilidad tiene un nombre más específico. Adulterio. No hace falta que me humilles. Ya es suficiente con el bochorno que estoy pasando, Alejandro, para tener que soportar más. Emperatriz, todo en la vida tiene un precio y lo que tú hiciste lo tienes que pagar porque tú sales con un hombre, te acuestas con él, no es tu marido y se te olvida. Yo no voy a permitir que me hables en esos términos. Y en cuanto al chantaje de Daniela, mira, eso es tu problema, tú lo creaste, así que arréglatelas como puedas y no me pidas ayuda. Pues yo creo que sí me vas a tener que ayudar porque lo que no creo es que Rodrigo resista otro impacto más en su corazón y si lo resiste vas a tener que cargar en tu conciencia con la muerte de Sabas y con la mía, así que lo quieras o no, vas a tener que detener a esa mujer. pero ¿cómo que no se ha querido levantar? ¿Se siente mal? No sé, le iba a llevar su almuerzo porque tampoco ha querido comer. Entonces está peor de lo que yo pensaba. aquí, yo voy. Gracias. Voy a verlo. ¿Y emperatriz? Está con la señora reina, están haciendo las maletas porque ella se va a hoy de viaje. Hola. Hola, Salita, bienvenida. El señor Rodrigo me está esperando. Claro que sí, me dijo, él está en su cuarto reposando y te está esperando. Ok, gracias. Pasa. Hola. Hola, Soledad, ¿cómo estás? Bien, bien, este, tu papá me llamó, dijo que quería hablar conmigo, no sé de qué se trata, pero dijo que era urgente. Voy a subir, con permiso. Tula, necesito que me hagas un favor. Claro, dígame, doctor. A ver si puedes buscar a Kika al colegio que voy a esperar a Soledad que termine de hablar con mi papá. Claro que sí, doctor, yo voy con mucho gusto por él. Gracias. De nada. Hola, Kike. ¿Cómo estás? ¿Y tú qué haces aquí? Vine por ti, pero tenemos que irnos rápido porque tu papá me mandó a buscarte. Pero déjame decirle a la vez. No, 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 mi amor, no hace falta tu papá. Le aviso por teléfono, vámonos rápido, sí, vámonos. Soledad, te mandé llamar porque quiero hablar de ciertas cosas contigo. Ajá. como por ejemplo como por ejemplo el regalo que te hizo Isabela a ti de una medalla. ¿Cómo es posible que Isabela te haga regalos a ti? ¿Que Isabela me haga regalos? Sí. Eh... Alejandro me lo contó. Es más, me mostró la medalla y me contó de la amistad de ustedes. y lo peor de todo la influencia que Isabela ejerce sobre ti. ¿Cómo es eso? ¿No es que ustedes eran enemigas? No, es que Alejandro no entiende. Yo tengo que ganarme la confianza de esa mujer para que no sospeche que estoy aliada con ustedes. Entonces, todo esto forma parte de un plan que yo inventé para que ella crea que yo los odio a todos. ¿Sí me entiende? Por eso fue que a mí me gustó esa medalla y yo le hice el comentario y ella me la regaló. Pero de ahí a que Isabela tenga alguna influencia sobre mí, pues no, por supuesto que no es verdad. Bueno, Alejandro piensa eso porque como no le he querido explicar cómo está nuestro trato, bueno, usted sabe, nuestros negocios, es por eso. me parece muy bien, me parece muy inteligente de tu parte. Nadie, ni Alejandro tiene que saber lo que estamos planeando contra Isabel y su padre. Tiene que ser una cosa entre tú y yo y nadie más. ¿Qué puedo hacer para convencerte de que no te vayas, de que yo te necesito? Nada, mamá. Nada de lo que me digas es verdad. Y tú no necesitas a nadie, mamá. Pero claro que sí, mi amor, te necesito a ti. Pero cómo no si tú eres mi única hija. Tú de lo único que estás pendiente es de ver cómo le sacas el dinero a Rodrigo, mamá. ¿Y nunca te has detenido a pensar lo infeliz que yo he sido en este lugar desde que llegamos aquí? Empezando porque me casaron casi obligada con Leonardo, solo porque Rodrigo lo decidió. Y después, cuando pasó lo de Reinaldo, ¿qué hiciste? En lugar de defenderme, corriste a decírselo a Mercedes haciéndome quedar a mí como una cualquiera. Y no obstante, con eso le dices a Sabas que te vas a desentender de mí y que haga con mi vida lo que quiera. Pues eso estoy haciendo, mamá. Me voy de este infierno en donde tú me metiste. Adelante. Ya estoy listo para llevarlas al aeropuerto. Yo también estoy lista, Sabas. Trae el equipaje, por favor. Todo está mal para mí, Soledad. Todo. Mis negocios, mi salud, mi relación con mi familia y todo por la trampa. la trampa esa que me tendió Isabela y Álvaro. Ahora lo único que me interesa es recuperar ese dinero, lo único. No, pero no diga eso, señor. Usted se va a recuperar. No lo sé. Ya no soy el que era antes. No sé si mi corazón puede resistir ya. Antes tenía más fuerzas. Antes tenía más ganas de luchar. pero me la están quitando de a poco. Nunca me imaginé a mi edad dejar así a mi familia en la calle cuando siempre, siempre luché por su futuro, por su bienestar. Pero está bien. Me ganaron y Rodrigo Arciniegas puede perder económicamente, pero no humanamente. Podré haber perdido todo mi dinero, pero te juro que mi venganza la haré antes de morirme y ese Álvaro del Rosal no tiene la menor idea de dónde le va a venir la estocada. Te lo aseguro va a lamentar haberse metido conmigo. Así que me mandó a amenazar. Sí, Reynaldo. Yo la noté muy alterada. Te recomiendo que no te desentiendas del caso. Una mujer en su estado podría ser muy peligrosa y ella siente que está presa por tu culpa. No, por mi culpa no, García. Mucho cuidado con repetir eso. Te puede salir muy caro. Reynaldo, yo te pongo en preaviso o si no, prepárate para asumir las consecuencias. Guillermo, hemos buscado en todas las páginas culturales de los últimos 20 años y no hay nada. Pero si ni siquiera sabemos a quién estamos buscando. Yo lo sé, mi niña, lo sé. Pero tiene que haber alguna pista, algo, no sé, una foto donde ella haya salido con mi padre. Vamos a ver otra. Mira esto, Rosarito. ¿Qué encontraste? Mira lo que dice aquí. La bailarina Sandra Castillo sufre peligroso accidente en la rodilla durante una función de gala. Sandra Castillo. Te estaba esperando. ¿Para qué? Para entregarte tu medallita. pero antes quería hablar contigo, quería que habláramos sobre muchas cosas y que me aclararas muchos misterios. Alejandro, ya te he explicado que no puedo... Ay, doctor, qué bueno que lo encuentro. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Kike? El niño desapareció, doctor. Una mujer fue por él al colegio y no se sabe quién era. ¿Pero cómo? ¿Qué mujer? ¿Qué mujer es esa? No sé, doctor. Yo fui a recogerlo al colegio y eso fue lo que me dijeron. Pero hablaste con la maestra, con la directora, ¿sí? Hablé con la maestra, con la directora, con todo el mundo. Lo buscamos por todas partes, pero no está. Hubo un niño, un niño dijo que una señora se lo llevó en un taxi. Pero es que no puede ser que en ese colegio sean tan irresponsables, que cualquier persona se lleve a mi hijo así como así. Alejandro, que a lo mejor se fue a la casa de un amiguito. A mí, por favor, que mi papá no se entere, por favor, ¿sí? ¿Ves, Kike? Esa es la pista de patinaje que te había dicho. ¿Te gusta? Sí me gusta, Daniela, pero yo no veo a mi papá aquí. ¿Dónde está? Bueno, mi amor, no te preocupes. A lo mejor se está tardando un poquito, pero nada más. Acuérdate que te dije que primero se tiene que desocupar de su trabajo. Sí, pero tú me dijiste que lo íbamos a encontrar aquí. y vamos a cenar. Y eso es verdad, mi amor. Pero, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a montar en patines y lo esperamos, ¿te parece? Sí, me gustaría. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer. Los patines están allá. Renita, Hija, todavía estás a tiempo de cancelar ese boleto. Te lo suplico, no te vayas. Ya, mamá, por favor, ya. Déjeme el melodrama de madre negada que no te queda. Mimita. Perdóname, mamita. Lo que pasa es que esto es lo mejor para mí, entiéndeme. Yo necesito retomar mi vida, pensar acerca de todos los errores que cometí, mamá. Y aparte yo te voy a tener al tanto de todo lo que yo haga, ¿sí? Y, bueno, quién sabe, a lo mejor yo puedo regresar antes de lo que pensamos. Te voy a extrañar mucho, hija. Yo también, me vas a hacer mucha falta. Está bien. Buenas, ¿cómo estás, Eva Lucía? ¿Cómo se siente hoy? Aquí le traigo su almuerzo. Vamos a comer bien rico hoy, ¿sí? Necesito ir al baño. Bueno, la voy a soltar para ir al baño, ¿sí? Vamos a ver. La verdad que su familia se ha portado bien mal con usted, señora Lucía. Ni siquiera aquella amiga suya, ¿se acuerda? La que usted me mandó a buscar. Ni siquiera ella ha venido a verla otra vez. Para nada. Mire. Déjame ver. Ajá. Ok. Si usted me autoriza, yo puedo hablar con algún familiar suyo o llamarlo por teléfono. No sé. ¡Ah! ¿Cómo está, Bernarda? Bien, señora. Sabas, el señor Rodrigo te está esperando. Me dijo que en lo que llegara subieras inmediatamente a su habitación. La señorita Reina ya se fue, ¿verdad? No sabes qué quiere hablar mi marido con Sabas. No sé, pero supongo que no debe ser de lo de Quique porque él todavía no se ha enterado. ¿Y qué pasa con Quique? Ay, señora, una desgracia. Quique estaba en el colegio y alguien se lo robó de la puerta del colegio. No puedes fallar, Sabas. ¿Me entendiste? Claro que sí. ¿Puede confiar en mí? La última vez también confío en ti. Esta vez quiero que la elimines. Tranquilo, patrón. Esta vez no va a haber fallas. A menos que ella tenga las siete vidas de un gato. Pues si tienes siete vidas, la matas siete veces. Pero no quiero accidentes. La quiero muerta. ¡Bien muerta! Por supuesto que me altero. Porque es una irresponsabilidad que hayan dejado de ir a mi hijo con una persona desconocida. ¿Es que acaso aquí no hay vigilantes? Aquí viene cualquiera y se lleva a los niños así como así y ustedes se quedan tranquilos. Doctor, yo entiendo su angustia y su molestia. Y sé que usted tiene la razón, pero... ¡Pero nada! ¡Pero nada! Como no es su hijo el que está desaparecido, sino el mío, le advierto algo. Si a mi hijo le pasa algo, van a ver las consecuencias. Con permiso. Doctor, este es el niño que vio a Kiki salir con esa mujer. Gracias. Hijo, yo soy el padre de Kiki. ¿Tú viste a esa mujer? Sí, era una señora. Pero te juro, no era mi culpa. Mamá, nosotros sabemos que no era tu culpa. Pero si te estamos preguntando cómo era esa mujer es porque estamos muy preocupados por Kiki. ¿Me entiendes, mi vida? Sí. Era una señora, pero yo no me chucó de dos la cara. Solo se fueron los dos. No recuerdan la cara. Dios mío. Así no vamos a llegar a nada, Soledad. Pablo, cálmate. ¿Quién será esa mujer? Por Dios. Yo lamento que esto haya ocurrido, doctor. Ay, Dios mío. ¿Será Daniela? Voy a llamar a la policía. Permítame, por favor, que sea yo quien llame a la policía. Dios mío, por favor, no permita que a mi hijo le pase nada, por favor. Guillermo, ya deja de pensar en eso. Esa mujer no puede ser tu mamá. Ella es mi niña. Ella es Sandra Castillo. Ella me dijo que mi madre tuvo un accidente en la pierna y que por eso dejó su carrera de bailarina. Y tú viste el recorte de prensa, ¿no? La que tuvo el accidente fue... fue Sandra Castillo. Eso quiere decir que... que ella es mi madre, mi niña. Es mi madre. ¿Por qué me mintió? ¿Por qué no me dijo la verdad? ¿Por qué dijo que era íntima amiga de mi madre? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué? Guillermo, ya no te atormentes. Me parte el alma verte así, ve cómo estás. Pero... Pero ella me conoció, estuvo hablando conmigo. Y no me dijo nada. ¿Por qué? Sí, Guerra. Me preocupa porque yo conozco muy bien a Brenda. Yo sé que ella me quiere, pero en este momento ella está desesperada y creo que sería capaz de hablar más de la cuenta si no la saco de ahí. ¿Qué pudiera decir? ¿O acaso te conoce algo que pudiera comprometerte, Reinaldo? No. Bueno, sí, algo, algo. Tampoco mucho, ¿no? Pero lo que pasa es que yo viví con ella un tiempo y era inevitable que se enterara de mis asuntos, de mis negocios, ¿no? Caramba, entonces el asunto es grave. Sí, sobre todo porque mi abogado dice que no puede hacer gran cosa y... No debe de ser muy buen abogado. Mira que yo tengo el hombre adecuado para esto. No va a ser la primera vez que me solucione un caso. Tú deja este asunto en mis manos, yo voy a hablar con él. Pero asegúrate que esa mujercita se quede tranquila. A menos que no quiera amanecer en cualquier esquina con un mosquero en la boca. ¿Tú otra vez aquí? ¿Qué quieres, Guillermo? Tenemos que hablar. Ya te dije todo lo que podía decirte. Por favor, Guillermo, olvídate de eso, ¿sí? Es inútil. Solo le voy a quitar unos minutos. Pero es que no vale la pena. Es más, francamente, no creo que puedas conseguir a tu mamá. Se equivoca, señora. Usted siempre se equivoca. Porque yo fui una equivocación en su vida, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? No te entiendo. Yo sé que usted es mi madre. Por Dios, pero qué locura es esa. Ay, Guillermo, tú debes estar muy mal porque... Señora, deje de fingir, por favor. Porque tengo pruebas. ¿O me lo va a negar? Pero sí. Yo soy tu madre. Es verdad, ya lo sabes. Soy tu madre.